Nos encontramos en el lanzamiento del nuevo Clase B de Mercedes-Benz aquí en Recoleta en Mercedes-Benz House. Los invito a ver este nuevo lanzamiento. Continuamos en el evento del nuevo Clase B de Mercedes-Benz y no podía faltar la presencia de un ejecutivo, del gerente de ventas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a un increíble evento donde Mercedes-Benz rompe todo prejuicio con todo el show que montó al principio, con un vehículo totalmente renovado, no solamente en su exterior, sino también en su interior, en cuanto a tecnología. Muy contentos. Es la tercera generación del Clase B. El primero lo lanzamos en el 2006, con lo cual ya tenemos más de 1.500 clientes en la calle de este vehículo. Esta es una versión completamente nueva, un poquito más larga, un poquito más ancho, el auto mucho más moderno y lo más importante, que tiene todo el interior nuevo, con todo el sistema digital, al igual que el Clase A, lo que te permite interactuar todo el tiempo con el auto. Y ahora es el turno de hablar con Cristian de la División de Autos de Mercedes-Benz Argentina. Cristian, un gusto verdaderamente tenerte en nuestro programa. No, gracias por recibirnos, el gusto es mío. Primero, felicitaciones por la presentación, me gustó mucho, muy buen speech y además muy buena presentación aquí en Mercedes-Benz House. Muchas gracias. Bueno, la idea es esa, darle otra vida, otro aire al nuevo Mercedes-Benz Clase B, un auto que ha experimentado una verdadera evolución impresionante en base al modelo anterior. Y cuando digo revolución, creo que no es poco, viene con un diseño mucho más deportivo, elegante a la vez, y el interior es moderno, de alta calidad y con una gran amplitud. O sea, realmente el espacio es tremendo para el segmento que participa. Muchas cosas que me llamaron la atención, bueno, como siempre, los distintos modos drive de conducción que son muy buenos a Mercedes-Benz. La tecnología, la pantalla, todo táctil, todo muy intuitivo y además comando por voz. Así es, lo que venimos trayendo desde el nuevo Clase A a fines del año pasado son justamente esos tableros, estas funcionalidades que van a empezar a sumarse en todos los nuevos autos que vamos a seguir trayendo, que es MBUX, se llama el comando de voz, similar a lo que conocemos de los teléfonos. Es prácticamente un smartphone sobre ruedas, esa es un poco la idea, un asistente virtual que te acompaña en tus viajes y te da la posibilidad de convertir un auto de serie en tu vehículo personal. ¿Por qué digo eso? Porque el asistente va aprendiendo, no hay voces, comandos de voz predeterminados, sino va aprendiendo de uno como le habla, entonces va aprendiendo cuál es el nivel de temperatura que a uno le gusta, tipo de música, podés abrir y cerrar el techo panorámico, por ejemplo, o elegir entre 64 distintos colores de luz ambiente. En fin, un auto realmente muy particular, muy divertido, el tablero totalmente digital, como bien lo dijiste, en la versión Progressive, una pantalla de más de 10 pulgadas, la más grande en ese segmento, con lo cual, nada, es otro andar, es otro auto. Continuamos en el lanzamiento del nuevo Clase B de Mercedes Benz y no podía faltar el embajador de la marca, el gran Iván de Pineda. Iván, primero felicitarte por ser el embajador y por todos los éxitos que estás teniendo en la televisión. Sos demasiado amable, muchas gracias. Y nada, siempre a tu padre nos toca encontrarnos en este tipo de presentaciones, donde lógicamente se lanzan estos productos que son increíbles y nada, muy contento, la verdad, está buenísimo esta noche. Bueno, ¿cuál fue tu primer auto cuando eras chico? Oh, no, tengo una lista. ¿Sí? Sí, pero sobre todo, lo que más me acuerdo es, por viajar mucho, todos los autos de todo tipo que manejé o de los que fui llevado en los lugares más increíbles del mundo. Y eso quizás es una cosa que podemos hacer algún día, es repasar esas cositas especiales, esas joyas de la industria de tropotriz que quizás han quedado un poquito dando vueltas por ahí, con marcos alucinantes. Bueno, Iván, la verdad que yo siempre digo que vos dormís en un freezer porque cada vez te veo mejor. Ojalá, pero tratamos la actitud. La actitud es todo lo más importante. ¿No me puede relevar un secreto para mí, por lo menos? ¿Qué debo comer? Estás muy canchero, estás impecable. Muchísimas gracias, Iván, te deseo lo mejor. Es un placer y les mando un enorme abrazo a todos los que están del otro lado, que estén muy bien.